Es el nene en una de sus travesías cruzando el estrecho de Gibraltar cargado de droga. Con total impunidad se graba transportando este alijo de hachís, unas imágenes que después subió a internet. Ahora su familia le busca. Aseguran que fue víctima de un tiroteo en aguas marroquíes mientras navegaba con unos amigos. Desde entonces no saben nada de él y piden a la policía que lo localice. Pero el delegado de gobierno tiene sus dudas. Han presentado la denuncia diciendo que se produjeron unos hechos en el país vecino, en Marruecos, pero poco más. Estas cosas no se pueden especular. No han podido confirmar la versión de la familia del narcotraficante ni siquiera si murió en el tiroteo. Pero los agentes sospechan que podría haber desaparecido de forma voluntaria. Una cosa es la versión de la familia y otra cosa es lo que posiblemente haya pasado. Hay que tener en cuenta que es un traficante de drogas. Es propio en estos delitos los ajustes de cuentas. Puede haber un ajuste de cuentas o puede haberse escondido. Considerado como uno de los mayores narcotraficantes del mundo, controlaba la entrada de hachís a Europa. La policía le hizo responsable de introducir en España 50.000 kilos de hachís al año. Ahora investigan su desaparición. Marruecos ha redoblado las medidas de seguridad para localizarlo y la Guardia Civil ha abierto una investigación. De momento han intervenido esta embarcación que podría estar relacionada con el tiroteo.